Nos vamos a la ciudad de Castelli, hay muchísima preocupación y desconcierto por parte de los pobladores de esa localidad a raíz del hallazgo de residuos patogénicos en espacios abiertos de Juan José Castelli. Se realizaron distintos reclamos ante la municipalidad, esto sorprende, asusta y las derivaciones y consecuencias que esa situación puede traer a la gente y hay fundamentalmente... Son muy infecciosos, Elsa. Exactamente, a la salud, Marcelo, es como que me adivinás lo que voy a decir. A través de las redes sociales los lectores se contactaron con Diario21.tv y nos enviaron las fotos que estamos viendo ya en pantalla. Fotografías de este hallazgo de residuos veterinarios, Marcelo, son residuos veterinarios. Exigen entonces al municipio, al intendente Alberto Nievas, que el control ambiental sea tomado con mucha más responsabilidad. Reiteramos, preocupa y enoja a la comunidad de Castelli el hallazgo de residuos patogénicos en espacios abiertos de la ciudad. ¿Cómo no se controla eso? Con ese tipo de residuos, el protocolo a seguir en cuanto al cuidado para eliminarlos es sumamente estricto. Sí, 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 así es. Es una lástima que pase esto.